¡Quiero hablar! ¡Quiero hablar! ¡Quiero hablar! Bueno, tenemos el gusto ahora de estar aquí con Sebastián Mancilla, titular de Taller Durán. Y hoy tenemos que arrancar simplemente con unas felicitaciones. ¿Cómo anda, Seba? ¿Qué tal, Darío? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, seguimos en cuarentena, pero vos le seguís dando para adelante, con mucha expectativa, y tenemos que arrancar felicitándote. Porque quiero, ante todo, que le comentes al público de toda Mar del Plata y la zona, ¿dónde estamos? Bueno, primero que nada, gracias. Gracias por las felicitaciones. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Hoy nos encontramos, a pesar de todo lo que es el tema de la pandemia, que nos retrasó un poco, pero, sin embargo, le seguimos dando para adelante. Y hoy nos encontramos en el nuevo taller, el nuevo taller que nos pusimos como meta a partir de los principios de este año, en abril. Y estamos en el Parque Logístico de León Medina, en la ruta 88, altura 2868, nave 14. En un predio privado, y en una nave de 2850 metros cuadrados. Bien, eso es una de las cosas que más llama la atención. Lo grande que es el taller, y ya lo estamos viendo en imágenes porque lo estamos recorriendo con las cámaras para que la gente lo vaya conociendo. Se puede decir que hoy es el taller de carrocería y pintura más grande, ¿de qué? ¿De Mar del Plata? ¿De la zona? ¿De la provincia? Y no me atrevería a decir de la provincia, porque hay talleres mucho más grandes que nosotros y muy reconocidos, que son referentes nuestros, en los cuales nosotros nos basamos un poco en confianza para poder armar este sueño que es este taller, ¿no? Pero sí, de la zona somos los más grandes en estructura. Esto es algo que vos venís pensando ya hace un largo tiempo, que de a poquito se iba dando, seguramente con sus pros, sus contras, bueno, llevándola, y hoy ya es una realidad. Cuando te fuimos a ver a vos hace aproximadamente un mes, vos hablabas de lo que iba a ser. Recién hoy cuando llegamos con el equipo de Mercado Automotor, dijimos, mirá vos lo que es esto. La verdad que por eso te tenemos que felicitar. Y por supuesto, vos agradecer a todas las compañías que te ayudan, que te acompañan, al público en general. Sí, esto es un sueño en el cual yo vengo trabajando hace por lo menos 5 años, después de que vi un taller muy importante de la provincia de Buenos Aires. Y yo dije, esto es lo que quiero hacer para Mar del Plata. En Mar del Plata está haciendo falta esto, un servicio, una estructura, un sistema de taller, que no es solamente el típico taller de barrio, como fueron nuestros inicios, ¿no? Y que, como siempre recalco, gracias a ese taller de barrio y al esfuerzo que hizo mi abuelo, es que hoy nosotros podemos estar abriendo este nuevo taller. Estamos solamente creciendo, pero las bases sólidas las formó mi abuelo. Y sí, nosotros trabajamos mucho en conjunto con las compañías de seguro, que nos confían a los asegurados, a los siniestros, y les estamos muy agradecidos. Y esto también es para ellos, para ofrecerles un mejor servicio, de mejor calidad, mayor rapidez, más comodidad también para los clientes, ¿no? Que tengan una sala de espera cómoda, que se sientan que el auto está seguro, porque el predio cuenta con seguridad las 24 horas, entonces el auto queda seguro por completo. Y nada, y fundamentalmente también a los clientes, amigos, familia, que apoyan a las locuras que uno tiene a veces en la cabeza, pero que sí, apoyan muchísimo y son un pilar fundamental. Bien. Seba, dame algunas características técnicas que tenga el taller. Digo, el auto ingresa acá, ¿y por dónde sigue? Claro, yo siempre el taller me lo imaginé como una fábrica, ¿sí? Como la fábrica del auto, que sí, una línea de un proceso. Yo el taller me lo imaginé igual. Yo siempre dije que el taller para mí es una fábrica, pero de reparaciones. Entonces, el vehículo entra por un portón, tenemos dos portones en el frente, que ya lo van a ver en las imágenes, entra por un portón, el auto se lava primero, pasa a la parte de desarmado, chapa liviana, si tiene que sacar bollos, si no hay nada que escuadrar en la trompa, o alguna parte de la carrocería, después pasa al sector de las bancadas, a una zona de pre-masillado, pre-preparación, y después ya entra a la zona de los planos aspirantes. Los planos aspirantes es donde todo el polvillo que se lija, del polvo de la masilla, del primer y todo eso, que nosotros trabajamos todo en seco, se lo aspira toda una máquina y no se lo aspira ni el operario, ni se asienta arriba del auto, ni queda volando por todo el taller. Luego, se hace una limpieza y pasa a la parte de empapelado, donde el auto queda listo para meter adentro de la cabina, y después nosotros contamos con dos cabinas de última generación, una ya la teníamos en otro galpón, otra la adquirimos ahora, y el que las une por el medio del laboratorio. Entonces, el operario cuando entra a preparar los colores y eso, tiene una sola comunicación, entonces hace que el auto no se contamine con ningún agente externo. Después pasa a la parte de armado, pulido, y la terminación final y sale por el otro portón del lateral. Bien, perfecto. Todo bien planificado, y de hecho, más allá de la planificación, hoy ya podemos decir que arrancaste hace uno o dos días y ya estás trabajando con este sistema, porque ya hay vehículos adentro, ya está el personal trabajando acá, es decir, ya hoy el taller está impuesto. Sí, sí, sí. Nosotros el martes de esta semana, del martes 18, si mal no recuerdo, ya abrimos las puertas de acá del nuevo taller, y ya está completamente operativo, estamos funcionando con total normalidad, y la verdad que el sistema este que diagramamos, junto a la marca que nosotros trabajamos, que es PPG, y gente conocida que nos dio una mano muy grande, la gente de Martechcar, de la empresa EMIVEC, que es la que nos armó todo el taller, todo lo que son las maquinarias pesadas, que la verdad también les agradecemos a ellos, a la pinturería Faranda, por su apoyo incondicional a este proyecto, que también son un pilar importantísimo. El sistema que armamos nos hace ahorrar muchísimo tiempo que antes perdíamos, que eso es lo que nosotros buscamos optimizar, tiempos, en toda la reparación tratamos de optimizar los tiempos, para que le sea devuelto al cliente lo más rápido posible el vehículo. Bien, me parece fantástico. Bueno Sebastián, hoy era conocer el taller, poder mostrarlo un poquito a los televidentes, hasta a los mismos colegas que siempre están viendo las novedades, y la verdad que te tenemos que felicitar. Vamos a recordar que la gente particular, las compañías de seguros ya saben cómo ubicarte, la gente particular que se quiere comunicar con vos para pedirte un presupuesto, para ver cómo trabajan, para que le digas cuánto sale el arreglo de su vehículo, ¿cómo lo hace hoy en día? Bueno, tenemos distintas formas de que se puedan comunicar con nosotros. Bien. Aparte, ahora justo me hiciste acordar, nosotros pusimos una oficina de atención comercial en una zona más céntrica, la parte de la operatoria del taller está en la ruta 88, pero para los presupuestos, peritaciones, porque para muchas compañías de seguros nosotros somos homologados, entonces trabajamos de forma conjunta, entonces las pericias las hacemos nosotros. Esa oficina se encuentra en Peña, Rodríguez Peña, 2217. Esa oficina trabaja de 9 a 16 horas, y ahí va a estar, bueno, ahí lo va a recibir una persona donde va a hacer toda la pericia, va a tomarle todos los datos y todo. Después el vehículo sí se va a reparar acá en la ruta 88. Pero acercándonos ahí a Rodríguez Peña, ya uno puede tener un presupuesto acotado de lo que puede llegar a salir un arreglo. Sí, 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 totalmente. Tanto sea para la compañía de seguros como de manera particular. El cliente que quiera venirse hasta la ruta y de paso conocer el nuevo taller, bienvenido sea. Pero si le queda más cómodo por horarios laborales o por cualquier tipo de otra comodidad, está esa oficina pensada exclusivamente para ese fin. Perfecto, Bárbaro. Bueno, taller Durán, entonces ahora aquí en la ruta 88 en el predio de León Medina, en la nave 14, y si no, por supuesto en Rodríguez Peña. 2217. Perfecto, ¿y alguna línea telefónica? Sí, el teléfono fijo histórico del taller, 482-0468, y si no, el WhatsApp que atendemos acá en el parque, que es 2236-33-3388. Perfecto. Sebastián, nuevamente felicitaciones, gracias y en cualquier momento volvemos para seguir conversando y seguir mostrando el taller. No, por favor, gracias a ustedes por venir y a todos nuestros clientes, amigos, familia y a todos los que nos estén viendo. Taller Durán, carrocería y pintura, una empresa fundada en 1971 con más de 50 años de trayectoria y experiencia en el mercado reparador automotriz. Trabajamos todo tipo de vehículos, particulares y compañías de seguro. Taller Durán, garantía en cada proceso de reparación. San teléfono 223-633-3388.